La mesa técnica tendrá las siguientes responsabilidades, crear un código electoral, una nueva ley de procedimientos electorales, actualizar la ley de partidos políticos, crear una ley de financiamiento de partidos políticos, analizar el financiamiento del Tribunal Supremo Electoral. El objetivo es actualizar y ya no hacer parches en el sistema electoral, después de observaciones de organismos internacionales y resoluciones de la Sala de lo Constitucional. No es posible de que no exista claridad sobre votos nulos e impugnados, no es posible que se continúe confundiendo las funciones jurisdiccionales de las administrativas en el Tribunal Supremo Electoral. Además buscan separar las atribuciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral, es decir que una comisión integrada por los partidos políticos podría ser la encargada de organizar elecciones y el Tribunal Cuestiones Administrativas y Conocimiento de Recursos. Son los mismos que llevan todo este proceso los que conocen de los recursos, o sea parece que no, o los mismos que andan preocupados por comprar mobiliario, por comprar papel, los que están viendo todo el proceso. Entonces debe haber una parte que es lo administrativo y lo otro que es lo jurisdiccional. También está en juego la cantidad de magistrados del Tribunal, los años para los que son electos y el proceso de selección. Para el 2000, posterior al 2021, es dejar plamado cómo debe estar conformado ese Tribunal. Si ya no es necesario tener cinco, solamente tres jueces a petición o a propuesta de corte plena, pues eso va a ser. Estas reformas podrían estar listas para el año 2021, en las próximas elecciones de alcaldes y diputados. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.